¿Por qué viniste a buscarme al bar aquella noche? ¿Y qué querías que hiciera? Y tuve que intervenir. Las cosas son como son. Fue casi como si te alegraras de tener una excusa. ¿Quién era esa gente? No lo sé. Sí, creo que ocultas algo. Mato a todas las personas que me importaban. ¿Cómo crees que me sentí? Créeme, lo sé. Un amigo me traicionó. Yo soñaba con The Punisher todas las noches. Se cree que tiene derecho a juzgarme. Quiero que Frank sienta lo que yo he sentido. Tenemos un conocido común. Quiero a Castle y a la chica. Billy Russo ha vuelto. Tenéis un ejército. Frank morirá gente. Me acabaré con esto. ¿Y si Billy te mata? No seré yo quien muera, chica. Yo soy el que mata. No me des mucho tus palabras. Que me dejéis ser quien debo ser. Vamos a comer algo. Tendré que pagarlo. ¿Quién iba a sospechar? 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 Gracias por ver el video.